Y hablando de la política ambiental ejecutada por la Municipalidad de Asunción, finalmente definieron cerrar de manera tajante el vertedero de Categura. Llegaron a un acuerdo con las personas que trabajan dentro de lo que es esta informalidad que los denomina gancheros, ya los residuos serán trasladados a otro sitio, pero ese lugar quedará también como un lugar para que los mismos sigan trabajando. La decisión se dio en la Junta Municipal de Asunción en su última sesión, por la que Categura dejaría de recibir desperdicios y comenzaría a funcionar en el lugar una planta de reciclaje que aseguran seguiría estándares internacionales. Cuando van a Categura, toda la basura recolectada diariamente va a ir hasta Categura. En Categura vamos a tener una planta de reciclaje con estándares internacionales. Estamos haciendo el diseño ejecutivo de esa planta con el apoyo del PNUD, con la financiación del PNUD, y de ahí lo restante va para disposición final fuera de Asunción. Según Mora, la idea es volver a recuperar el espacio para la comuna y la ciudadanía. Por su parte, los denominados gancheros se sienten satisfechos ante la posibilidad de seguir trabajando en el mismo lugar y en mejores condiciones. Estamos seguros de que no podemos dejar de recibir, nosotros estamos reconocidos en la municipalidad, tenemos personería jurídica y por lo tanto nos pertenece el reciclado que viene entre la basura y de ahí que la basura ellos lleven a otro lado, eso ya no es nuestro problema, eso nos conviene porque va a seguir funcionando mejor, de hecho que ellos están llevando ya, y lo que se aprobó creo es que se le paguen más para que puedan llevar más y nos conviene. Una de las principales críticas que se hace al proceso de llamado de licitación a esta concesión por 20 años del manejo de la basura de Asunción es que el pliego estaría direccionado para una sola empresa, lo que generaría un total de ingresos por más de 170 millones de dólares en ese plazo. ¡Gracias!